Ahora son amores, seguimos desplegados en la Aragua Potencia en Asfalto. Trabaja, lucha y sueña, por nuestra juventud es que si vale la pena, es con el voto que vamos a rescatar, y podremos retomar la Asamblea Nacional. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela, todos unidos rescatemos la Asamblea, por el futuro es que la patria lo reclama, Venezuela necesita una Asamblea soberana. Venezuela, ven, vamos juntos a votar por Venezuela, todos unidos rescatemos la Asamblea, por el futuro es que la patria lo reclama, Venezuela necesita una Asamblea soberana. Venezuela necesita que paremos un momento, que todos los unamos en un mismo sentimiento, con una sola bandera, encargados de esperanza, alegría y valentía, en una misma balanza. Venga, vamos juntos a votar por Venezuela, todos unidos rescatemos la Asamblea soberana. Venga, vamos juntos a votar por Venezuela. A manos del pueblo, del poder popular, nosotros venceremos. Venga, vamos juntos a votar por Venezuela. Venezuela necesita una Asamblea soberana. Venga, vamos juntos a votar por Venezuela.